Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les habla Luis de Tecnopc Sistemas de Ecuador y estoy mostrándoles la unidad 3 de mi equipo. A ver, a ver, a ver, ahí. Ahí está la unidad C. Y están todos los archivos que le competen al sistema operativo como tal. Bueno, he notado un incremento un poquito sustancial en el disco. Es decir, hay cosas que, no sé, han incrementado el tamaño ocupado en mi disco duro. Y me ha preocupado un poco, así que decidí investigar qué es lo que está pasando y me topé con esto. Actualmente estoy usando Windows 8.1 y decidí curiosear por instinto qué está pasando en los elementos ocultos. Bueno, por lo menos decidí curiosear qué es lo que se está escondiendo que me ocupa mucho espacio. Ya que al marcar todo esto y ver en propiedades, únicamente me muestra una cantidad que no coincide con la capacidad total ocupada en el disco duro. Así que, bueno, mi instinto me hizo pensar, revisemos qué es lo que está oculto. Elementos ocultos. Y me encontré con lo siguiente. Aquí podemos apreciar dos carpetas que dicen Windows con un signo de dólar, el uno ICBT y el otro WS. ¿De qué se trata esto? Primero veamos cuánto pesa cada una. Esta pesa 300kb, que no es nada. Y la de acá pesa... Caray, esta está aumentando el tamaño bastante. 10.2 GB. Así es, 10.2 GB. Eso es lo que pesa esa carpeta. ¿Y qué tiene esa carpeta? Como sabemos, Windows 10 ha decidido que, aunque nosotros desinstalemos la actualización que hace que tu sistema se actualice, válgame la redundancia, hacia Windows 10, Microsoft, de todas formas, descargue el sistema operativo en tu disco duro por si acaso. Ahora, ¿a qué me refiero con por si acaso? Posiblemente, en algún momento quieras migrar a Windows 10, obviamente con tu licencia respectiva de tu sistema operativo o como esté tu sistema actual. Y Microsoft dice, bueno, descarguémosle en su computador por si acaso este man quiera actualizarse en algún momento. Pero yo creo que es bastante absurdo, en cierto modo, porque la gran mayoría de usuarios... Este... Bueno, yo creo que es mejor instalar un nuevo sistema operativo desde cero. Utilizar una actualización de esta forma... He visto, he visto al menos, en varios clientes míos que han migrado de Windows 7 o de Windows 8 hacia Windows 10. De esta forma, que sus sistemas operativos se ponen muy lentos y trabajan súper fatal. Bueno, veamos qué tiene esta carpeta. Abrimos en esta carpeta, hay una carpeta de recursos o sources. Y aquí está todos los archivos de instalación para Windows 10. Ahora, aquí tenemos los ESD. Esto es lo que contiene el sistema como tal. Solo estos dos pesan aproximadamente... 4.6 GB. Y lo demás debe ser... Vamos a revisar... 5 GB pesa el resto. Ya, los archivos pesan 5 GB. Me imagino que aquí debe ver algo. Aquí está el instalador. Miren, aquí dentro de esta carpeta, está el instalador. Propiedades, 5 GB. Y aquí está la versión para X86, 32 bits. Y la versión para X64, 64 bits. Bueno, podría yo coger esto y grabar en un DVD para hacerlo boteable e instalar en un futuro. No habría ningún problema. Pero me parece que Windows está tomándose muchos atributos. Bueno, es el sistema operativo de ellos a la final. Y nosotros no pagamos para que el sistema operativo sea propiedad nuestra. Lo que en realidad nosotros le compramos a Microsoft... Lo que nosotros le compramos a Microsoft en realidad es... El derecho de uso del sistema operativo. Así que, bueno, como en realidad no nos pertenece Microsoft, puede ser que le da la gana en el sistema de ellos. Pero veo que sí y respetan un poquito... Las decisiones que pueda tomar el usuario. Debería haber la opción de... El usuario quiere o no quiere descargar algo nuevo. Sí o no. Al poner no, definitivamente que Microsoft entienda que es un no. Pero en este caso, pese a que nosotros pusimos que no, Microsoft ha decidido descargar el sistema operativo y consumirme espacio. Esto es un poquito complicado para muchos usuarios cuyos discos duros no tienen gran capacidad. Y están trabajando aún con sistemas antiguos como XP o posiblemente con Windows 7 básicos. Hay que pensarlo. Bueno, ya les voy a poner en la descripción un poco de información sobre cómo evitar que Microsoft haga esto. Es decir, cómo evitar que Microsoft nos descargue esta carpetita en nuestra máquina y nos ocupe innecesariamente espacio ineficiente. Saludos, hasta la próxima oportunidad y espero que les haya gustado esta información. No olviden revisar la descripción porque va a haber información adicional. Y dejen sus comentarios en la caja de comentarios. Saludos, y si te gustó dale like. Compártelo con tus amigos.